Pes claridad Ah, que vuelvas a escravitud Pes claridad, quédate y no vuelvas a escapar No te quedes el sol, que no quiero recordar Su figura, su voz, cada noche que pasó Como ayer, como hoy, que vuelvas a escravitud Ah, que vuelvas a escravitud Sí, 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 ven en claredad Mira ya, caramelo, mira ya, fuera ya Vuela ya, de soñar me va a matar Basta ya de esperar De la misma forma, si necesito tu luz Que vuelvas a escravitud Ah, que vuelvas a escravitud Solo en el cielo de azul, me siento un poco mejor Mejor Tiene a mi ventana de luz, se te dibuja su amor Su amor En la pelupe llega el miedo Llega a mirarme la razón Ella es solo soledad y silencio No más Regresa a claridad Soy claridad y la luz El trabajo, la ciudad Caminar y vivir Como entonces, como en ti Claridad, quédate Esta noche sobre mi claridad Plenitud Olvida su escravitud Ah, olvida su escravitud Tengo claridad Vuela, mira ya, caramelo Mira ya, fuera ya Vuela ya, de soñar me va a matar Basta ya de esperar De la misma forma, si necesito tu luz Que vuelvas a escravitud Ah, que vuelvas a escravitud Sube en el cielo de azul, me siento un poco mejor Mejor Llega a mi ventana de luz, se te dibuja Su amor, su amor En la peruca llega el miedo Llega a vibrarme la razón Ella es solo soledad y silencio No más Regresa a claridad ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Aboci been Medico.